Buenos días, información en vivo a esta hora del día, ya llegó a Ventanilla y este es el vehículo donde estos delincuentes habrían secuestrado a la hija de este empresario avícola. A doble pantalla, porque están las imágenes del momento en que ocurre, ahí está el vehículo llegando a los exteriores de este local, los stickers en la parte de arriba. Hay varias cosas que han hecho que la policía finalmente confirme que este es el vehículo. Y el vehículo ya estacionado. Adelante, Marco. Estamos en la zona de Los Laureles, aquí en Ventanilla, en la zona norte de Ventanilla. Minutos después de las 7 de la mañana, los serenos del distrito de Ventanilla lograron ubicar este auto aparentemente abandonado. Pero este, aparentemente, es el vehículo que fue captado por las cámaras que obtuvo 24 horas el día de ayer en exclusiva, donde se muestra el paso de este vehículo guinda de lunas polarizadas cerca de la zona de Julio César Tello en Comas y que sirvió para el secuestro de la hija de este empresario frigorífico. Esta placa H2S082 no corresponde al auto. Eso es lo que podemos informar. Ahora, incluso, la placa ha sido adulterada en colocado una especie de cartón, sobre todo si vamos por... Obviamente, no podemos tocar absolutamente nada, porque toda esta investigación ya llegó la Comisaría de Villa de los Reyes y personal de inteligencia de la región Lima, quienes están analizando, van a analizar todos los pormenores, los detalles, con peritaje, obviamente, para ver este vehículo, hace cuánto tiempo está acá, dónde fue robado. Tienen que abrirlo, examinarlo, ubicar los códigos correlativos del motor, de la carrocería, para determinar efectivamente si este es el vehículo de cuál se hace referencia. Pero miren, acá tenemos ahí justamente, ahí hay reglado el sticker, dice CDR093. Aparentemente esa es la placa del auto, pero si uno baja la cámara y ubica acá la placa, da otra placa, es H2S082. Aparentemente intentando burlar a las autoridades, cambiando las placas, aparentemente un vehículo preparado para el delito. Pero sí, aparentemente la placa verdadera sería esa, la CDR093. Si nos pueden ayudar, por favor, en producción para poder identificar cuál es el dueño de este auto, es un auto Toyota, Pamela. Yo intenté buscar, pero el aplicativo lo que te dice es que tienes que demorarte dos minutos antes de buscar una siguiente placa. Así que, si es que alguien, por favor, en producción puede buscar esta placa, CDR093 en su NARP, sale en blanco también. Ya, entonces tampoco corresponde al vehículo o es una placa inventada. Entonces van a tener que revisar el número del motor. Claro, ya tienen que venir los peritos para levantar y ver los números correlativos tanto del motor como de la carrocería para determinar cuál de las placas sería, pues, la que le corresponde a este auto. Ahora, estamos en la zona de Ventanilla, pero muy cerca a lo que es la Panamericana Norte. Aparentemente estos delincuentes han avanzado por toda la Panamericana Norte hasta el cruce, aproximadamente hasta el kilómetro 37 de la Panamericana Norte, han ingresado a la zona de Ventanilla y han dejado este vehículo abandonado en este lugar. Al percatarse que su vehículo ya había sido identificado y se estaba haciendo un seguimiento luego de que nosotros mostráramos en exclusiva el día de ayer las cámaras de seguridad, ellos trataron por dejar acá el auto. No se sabe absolutamente nada más de los captores de la hija del empresario frigorífico de Comas que fue secuestrado. En este momento ya está la policía en la zona. Marcos. Están analizando, hay que notar que las lunas son completamente polarizadas. Es un polarizado completamente absoluto. No se ve absolutamente nada por dentro. Entonces han podido tener una persona acá contra su voluntad sin que nadie en el exterior o quienes puedan pasar por sus costados puedan saber qué realmente está pasando al interior del auto. Marcos, ¿y cómo es la zona? Cuéntanos un poco porque la referencia que teníamos era del Google Maps, que no necesariamente está actualizada, ¿no? Es una zona urbanizada, hay casas, hay negocios, ¿qué cosa hay? Estamos, como te comento, muy cerca a lo que es la Panamericana Norte, es el asentamiento humano, los laureles en Ventanilla. Una zona que tiene, por ejemplo, parcelas, parcelas que están vacías como las que estamos observando en imágenes. Hay hacia el lado norte, hay cerros, muy poca iluminación de noche, la luz amarilla apenas es tenue en esta parte del distrito, por lo que se presta para poder dejar abandonado un auto sin levantar sospechas, sobre todo en horas de la noche, que es un poco desolado aquí en la zona. Bien, aún entonces hay varias preguntas sin resolver. Noticia en desarrollo tras el secuestro de esta jovencita. Vamos a estar bastante atentos con la noticia desde Ventanilla. Gracias a Marcos Matías por la información. 8 con 41. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!